Coricua, morena, dominicano, colombiano Coricua, morena, dominicano, colombiano Esto es lo que quieren, toma reggaetón Toma reggaetón You see, I know it, keep my story, my story, I always kick it, get When I'm on shorty, I slap a loop when it's to get Soy el de mi estrella cuando canto lo que dicen Una naglana en el que orilla grita You see, a body got a rap where it's on That beat for hard though, same one by a bone Soy del campo, Santiago, Tabata Hey, panita, ¿qué tal? Como te estaba diciendo ayer de la fiesta Tremendo, chavo, tremendísimo Pero paso, ya tienes crédito Mira, es que ahora puedo llamar a Colombia o Venezuela Y hablar por tiempo ilimitado sin tener que usar una tarjeta Llama ahora todos los fines de semana sin límite A cualquier número en Colombia o Venezuela con tu teléfono fijo Por solamente 49 florines al mes sin contrato Para más información acerca de este paquete Ingresa a www.uts.an o llama al 9242 Lo consigues solo con tu teléfono fijo Gracias por ver el video